California con mi amigo Gonzalo vamos a hacer el primer shot hoy dios mio este es de Guanajuato ay dios mio espera, 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 quiero que miren los cabrones que es de Guanajuato ahi espera Guanajuato esto viene del Guanajuato este es de Guanajuato estamos tutorial y todos no y todos no empiezan a borrachar este es el primer shot homie hazlo es un cabrón y es un jugador para cabal y es Isis es el mas chulo de todo Santana California dice dice que ninguna vieja se le escapa y Jeffrey es el mejor dancer aquí no mas que pasó aquí no mas no no el primer shot del día son las cinco cabrones las cinco hazlo 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 Santana California compadre no me tengo homies en el día pero ahi esta cabrones vamos a f**k around que estamos currando ay Dios mio ya estamos el tiempo las cabrones ya está listo las burras hazlo hazlo espero que hagan un buen momento porque ya sabes que es hazlo 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 hazlo